Bien, pues lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es crearnos esa pequeña variante que anunciamos al principio del curso, donde dijimos que los tubos cada vez se irán estrechando más, hasta cierto punto por supuesto, porque no pueden estrecharse demasiado, ya sería imposible, así que comenzarán más abiertos y se irá achicando. ¿Cómo haremos eso? Bueno, pues aquí en la parte en la que estamos gestionando el avance del pájaro, que la tenemos aquí ya del vídeo anterior, en la parte de contactos, tenemos puesto que aumentar el contador aquí, aquí es donde el pájaro efectivamente ha avanzado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que si recuerdan, la distancia inicial de ese espacio la pusimos de 180, era el valor que había de 180 entre uno y otro, así que vamos a achicarlo hasta 120, ya más pequeño de 120 no, porque ya sería algo extremo, entonces lo vamos a dejar máximo en 120, entonces vamos a decir que si el espacio es mayor de 120, lo vamos achicando, y cuando ya llegue a 120, pues ahí se quedará. Entonces, bueno, ese espacio, ¿cómo lo llamamos? Aquí lo tengo arriba, ¿cuál es el nombre de la variable? Que tiene 180 separación tubos. Pues vengo entonces aquí y pongo, si separación tubos es mayor de 120, entonces, lo que vamos a hacer es separación tubos restarle 10, así mismo. Así que separación tubos comenzará con 180, después del siguiente tubo se hará 170, después se hará 160 y cada tubo irá disminuyendo hasta 120. Lo único ya que nos queda, es que cuando se resete el juego, aquí en reiniciar escena, pues que no se resete con el valor ya achicado, sino que comience desde el principio con 180. 180, punto cero, perfecto. Ahora yo lanzo y fíjense en la diferencia del espacio del tubo inicial, a cuando ya estamos más adentro. Quizás como es poco a poco, no lo vayan a percibir, pero como eso es un vídeo, lo pueden detener al principio y más avanzado. Y van a ver que, realmente, aunque no se perciba mucho, porque es muy poco a poco, muy sutilmente, como se va disminuyendo, pero sí es cierto, que los tubos van estrechándose bastante y ya llega un punto en el que no es tan fácil, ya aquí ya comienza a notarse la diferencia de que antes el pájaro, cuando pasaba por mitad de los tubos, tenía mucho más espacio, tanto arriba como abajo, pero vieron que ahora ya, el espacio que queda es más justito, vieron, ya no es tanto como al principio, así que bueno, también es algo interesante, ¿no?, podemos hacer variantes en el juego para que la dificultad de cara al usuario, pues, vaya cambiándose. Así que, en este vídeo ya has aprendido cómo hacer modificaciones y dar un nivel más de complejidad. Espero que te haya gustado. Gracias.